En otros temas, en Moquegua se registró un incendio forestal cerca de las instalaciones del Instituto Nacional de Innovación Agraria. El siniestro que habría sido provocado por la quema de arbustos alarmó a la población del valle moquehuano por la cercanía que había con las torres de alta tensión. Tras cinco horas de una intensa labor entre bomberos, policías y serenos, el incendio pudo ser controlado. Sin embargo, debido a la intensa humareda, algunos de estos hombres se vieron afectados por la falta de oxígeno.